Ahora mismo la edad de Juan es el triple que la edad de María y en 10 años la edad de Juan será el doble que la edad de María. ¿Cuál es la edad de María ahora mismo? Ahora la edad de María es X. No sabemos qué edad tiene María. ¿Y Juan el triple que la edad de María? Juan el triple. Pues bien, dentro de 10 años, pues la edad de María va a ser X más 10 y la edad de Juan va a ser 3X más 10. La clave de todo. En 10 años la edad de Juan va a ser el doble que la edad de María. Venga, lenguaje algebraico. En 10 años la edad de Juan va a ser el doble que la edad de María. Y aquí tenemos una bellísima ecuación de primer grado que resolvemos ya. Venga, Juan. 3X más 10 igual a 2X más 20. Tenemos entonces X igual a 10. Mira, aquí está la edad de María ahora mismo.